¿Para cuándo inventan las croquetas para humanos? O sea, ¿qué opinas tú acerca de eso? No, no sé el contexto de eso. O sea, contexto de que... Ahorita estábamos platicando de hacer tus comidas más... Lo menos elaboradas posibles, que te quitaran menos tiempo. O sea, ¿tú crees que en algún punto los humanos podamos tener como que una opción de croqueta o de comida encapsulada que tenga el mismo beneficio que comer? O sea, obviamente no va a ser lo mismo, pues, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, la vitamina D, la puedes consumir, pero no es lo mismo que tú la recibas naturalmente. ¿Tú crees que en algún punto lleguemos a tener este tipo de opciones? Pues que seguramente esas opciones existan, pero o sea, lo que se busca es que no sea así. O sea, lo que se busca es que tengas una alimentación real, pues. Ok. Por ejemplo, también me mencionas lo de la comida militar. Ah, a ver. Esa sí la debo. O sea, no sé cuál sea la diferencia de tu... O sea, debe de dar una diferencia tu comer bien a comer algo más... Ah, algo estricto, dices. Sí, algo estricto. Ah, ok, mira. Por ejemplo, el comer algo estricto que lo usan mucho los fisiculturistas, que son como que muy... Solamente esto, solamente eso, solamente esto. O sea, son muy disciplinados en ese aspecto. El comer estrictamente o tener una comida así estricta, que solamente voy a comer eso todos los días, en cuestiones de estética funciona bastante bien, porque no estás cambiando nada. O sea, te estás comiendo los gramos de proteína que son, la grasa que es, los carbohidratos que es, y no hay variaciones en tu dieta. Lo ideal es que varíes los alimentos. O sea, lo ideal es que obtengas vitaminas, minerales, de combinación de alimentos para tener una mejor salud. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de estética corporal, en este caso, solamente contexto de caso de... De los fisiculturistas. Ajá. O de la estética. Ese tipo de dieta funciona bastante bien. Vas a tener buenos resultados, pero a lo mejor lo que va a pasar es que, pues, la vas a odiar. O sea, lo vas a odiar, te va a caer mal el pollo, ya lo vas a odiar, o sea, no lo vas a pasar bien. Pero, pues, si lo que quieres es estética, a lo mejor te va a funcionar bastante porque no estás variando nada. O sea, si te ponen la dieta especial y que solamente esos platillos, resultados seguramente tengas. Pero puede que la odies, porque te va a enfadar. Sí. Y te ha tocado trabajar con fisicoculturistas a ti. Sí. Me ha tocado trabajar con bastantes deportes. ¿Neta? Sí, muchísimos. Pero te gustaban hacer las artes masiales mixtas, como decías, o cualquiera. O sea, en cuanto a mí... Sí, personal. Sí. Pero en cuanto a que yo, como notero deportivo, trabajar con deportistas, me encantan todos los deportes. Porque todos los deportes implican un... Un enfoque distinto. Un enfoque muy distinto. Son como las comidas, ¿no? Cada deporte es una comida diferente. Y te nutres de todo tú. No, y es que depende. O sea, según el deporte que es, tengo que checar los horarios de esta persona. Cuántas horas se entrena. Para qué entrena. O sea, va a competir. Cuál es su objetivo. Si va a romper marca. Si quiere mayor fuerza. El volumen de las comidas. O sea, a lo mejor ocupa 3.500 calorías, pero él no puede comer 3.500 calorías porque se le hace mucho. Tengo que checar que esas 3.500 se metan en un volumen más pequeño de comidas y poder acelerar. Qué comer antes, qué comer durante, qué comer después. O sea, son muchas cuestiones que me pegó. O sea, la neta, sí, a veces... Un rato investigando. Me quiero la cabeza pensando que, bueno, ¿qué le puedo dar a este para que se le facilite? Porque también algo que se complica mucho es cuando el deportizado va a viajar. O sea, si el deportizado va a viajar, digamos que va a ir a Estados Unidos a competir. La pregunta, ¿qué voy a comer? Lo ideal es que no comas en un restaurante. Pero se va a quedar en un hotel. ¿Qué voy a comer? O sea, tengo que buscar como que formas, a lo mejor, de cosas que pueda comprar allá y ya, a lo mejor, empaquetadas. Porque sé que no le van a coger nada de daños. Porque si lo meto en un restaurante o algo así que, ah, vete a los tacos. Está el riesgo de que le haga daño, pues. Entonces, una de arrea y hay competencia. No. O sea, son muchas cosas. Y todos los deportes me gustan, honestamente. O sea, cualquier deporte implica su grado de dificultad. Y en la cuestión de físico-culturismo, ¿cómo es la alimentación de un físico-culturista? Depende en qué etapa esté. Te la voy a resumir en dos. Está la parte de volumen, está la parte de definición. En lo que es la parte de volumen, se busca que el deportista o el físico-culturista, aquí en este caso, aumente la mayor cantidad de masa muscular posible. La grasa se suele aumentar o se suele mantener. Hay más enfoque que aumente. Pero se va cuidando en cada consulta, lo voy a checando con las emisiones antropométricas. Eso no es como el bulk. Es el bulk. Es el bulk, ok. ¿Cómo se traduce el bulk? No hay nombre. Ganar esa masa muscular, volumen. Fíjate que no me lo había planteado. Sí, a lo mejor bulk es un término más coloquial, ¿no? Sí. Bueno, la etapa de volumen. Sí, sí. Bueno, el punto es que aumentes, se dice aumentar limpio. Porque hay otra etapa que a veces yo le digo el gordumen, que comen de todo, pues entonces aumenta sí mucha masa muscular, pero también aumenta mucha grasa. Es lo que no se quiere. Entonces, que aumente lo más posible masa muscular con la menor cantidad de masa grasa. O sea, ya digamos que ya se va cegando la competencia. Faltan a lo mejor dos, tres meses. Se va a poner otra etapa, ahora sí, de definición. Aquí ya entramos en déficit calórico, cuidando la cantidad de proteína y carbohidratos para que no haya una depletación muscular muy severa y que lo que más esté bajando sea grasa. ¿Qué sería el déficit calórico para la gente que no...? Tú tienes tantas calorías que necesitas consumir. Si te pasas de eso, es un súper hábito. O sea, estás consiguiendo más de las que debes. Si consumes menos, es un déficit calórico. Entonces, si consumes menos calorías de las que necesitas, va a haber una tradición de pérdida de peso. En este caso, lo que se busca es que sea de grasa. Si tengo mis calorías, pero yo le restringo demasiadas kilocalorías. O sea, si hago un déficit muy arriesgado, muy fuerte, lo que va a pasar es que aparte de grasa, va a perder mucha masa muscular. Entonces, en cada consulta, por eso te checo la masa grasa y la masa muscular, pues para ver cómo va tu balance. Sí. ¿Y al principio tiras la vara muy alta a la hora de hacer déficit calórico? ¿O cómo vas probando eso? No, es poco a poco. O sea, ya una vez que ya... Si estamos hablando del fisiculturista y después de que ya hice la etapa de volumen, voy a meterlo en déficit calórico. Si la etapa de volumen, un ejemplo, acabó en 4.000 calorías, un ejemplo, ¿no? Ah, pues en la otra le voy a dar 3.800. En la otra le voy a dar 3.500. O sea, es un déficit... Progresivo. Progresivo. Si no, 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 no debe ser muy fuerte, pues.